¿Para dónde va? ¿Se puede ayudar? ¿Quieres que le dé Ray? No, me regañan ¿Quién los regañó? Allí, una muchacha tóxica ¿Qué le valga? ¿A dónde me va a llevar? Al 7-Eleven Al 7-Eleven No, no llegan al próximo, pero vamos a ir Me da miedo Bueno chicos, regresamos con un nuevo video aquí Un poquito de humor Pero ustedes si, acompáñenme chicos Ustedes si me los invito y ojalá que me digan Que no, somos los muchachos Nomás le estoy Estamos practicando Cuando a una muchacha le le acerque Ya sabe cómo tiene que responder Donde responde y se suba al carro Ahí va a ver Oscarito Ahí me va a conocer Bueno chicos Ahora sí A declarar el carro Por aquí ya me les adelanté, ya me les adelanté y puse esto porque sí me costó ponerlo en verdad. ¿Le gustó? Me gustó. Qué bueno. Esto lo compré así, con rosita aquí y negro aquí porque yo sé que Oscar también me va a ayudar a manejar en algunas ocasiones o cuando él maneje para que no se sienta muy así, ¿verdad? Aquí, ya le puse esto porque quería ver cómo quedaba. ¿Qué les parece? Así y bueno, ahorita vamos a seguir a decorarlo. Lo vamos a decorar rapidito. Por el tiempo ya siento que me cabe el agua. Y está oscuro. Va, miren, compré esto. Es como una almohadita que va a ir así. Así. ¿Qué necesidad digo yo? ¿De qué? Y esto, mírame. A veces los hombres, las mujeres, los niños, lo que sea, se comen una galleta, un dulcito y esas cositas se meten debajo de los asientos. No me vayan a decir que no. No. Los papelitos más chiquitos son los que más se meten. Entonces, esto va a ser para echar esas cositas. Miren. Y si le da ganas de ir a hacer el número uno, pues ahí tienen esa cajita para eso. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué chilla tanto, pues? ¿Por qué chilla? No sé, deje que chilla. Pues yo no sé, mira, aquí todavía tengo una luz prendida aquí atrás, ve. Al frente, quiero decir. Va. Venga, por acá. ¿Para dónde estoy? Ok. Bueno, este va a ir aquí en mi puerta. Ahí está. Y también, bueno, este en sí, este no es nada para carro, pero lo voy a poner así como, como por aquí, miren. No sé, ¿por qué no abre? Apretele dos veces. Como veinte veces. No, le apretó una vez. No, dos. Es dos seguidas. Va, este va a ir así. A ver, pues. O aquí. ¿Dónde creen que vaya mejor? ¿Ahí? Ajá. Va, ese va a ir ahí. Y si me vean así todas, descuachos, borrancanguñadas. ¿Qué? Es porque ya me vine corriendo. ¿Qué dijo? Por el paquete. Sí. Y no tenía intención de hacer video, pero Oscar me dijo, ¿por qué no hacen video? Bueno. Y también le voy a poner algo de detrás. Sí. Dios, me guarde. Venga, se paga. Ella sí, esto va a ir así. Estas cositas muy importantes para cualquier cosa. Para poner mi cartera, para poner los comprados. O para lo que sea. Para colgar la caja de cervezas. ¿Cómo me la va a colgar? Con una pita. Sí. La caguamas. ¡Ah! Para colgar la pañalera del bebé. Me falta uno. ¿Qué le hace falta? Usted me lo robó. ¿Y yo para qué quiero ver este rozado? Aquí está. Y así, miren, ve. Ahí vayan comentándome si les está gustando. Ah, no, esto no era para eso. Entonces cuando van los comprados, ahí va a colgar las bolsas. Ajá. También pedí estas cositas. Miren, chicos, que esto va a ir allá adelante. Donde uno pone el vaso con café, una agua, una gaseosa. ¿En serio? O lo que sea. Los veo pequeñitos, no sé cómo le va a encargar. ¿Para qué es? Dice. A ver, muestre. Camine para adelante. Para acá, ve. ¿Qué tal, eh? ¿Les gusta? Ahí vayan dejándome sus comentarios si les gustan. Ahí cuando le derrame café en eso, vamos a ver cómo se ve. Ojalá las del club vean estos perringues con mis cinturringues. ¿Qué mismo? Es que miren estas perrincanitas. Ojalá ellas vean esto. Ay, tengo que ponerle nombre a todo esto. ¿Y a dónde va a poner eso? Allá adelante. Vénganse. Rápido, porque acá se me va. ¿Se quiere quedar aquí y me voy para allá atrás? Ok. No sé cómo me voy a meter así como tiene este asiento. Cerquita, pues, pero... A ver. Ahora sí. Estos, pues no sé si pegarlos ya, la verdad. Porque ve que me lo van a ir a limpiar. Pero ustedes van a ir así, miren. Le van a hacer un vítero. No lo voy a pegar, pero ojalá lo voy a dejar así. Mirenme la patrulla. Patrulla. Miren esos perrincanitas. ¿Cómo le vamos a poner esto? No, Lili, soy yo. Lala, Lela, Lili, Lola, Lula. No sé. Ok, tenemos que ponerle un nombre a todas las patrullas. Miren estas otras cositas. Estas las puedo poner o bien aquí, o las puedo poner acá. Así. Déjame enfocar bien que no sé qué es. Ah, ok. Son flores. O bien, aquí la línea. O las puedo poner aquí, así. Por mis dedos no se van a caer, chicos. Me va a caer esto también. Así. ¿Y llevan pegamento? Sí. Sí, ya perdió el primer. Ay, aquí se me estaba esperando. Estos son los pegamentos. Ok. Así. Bueno, estos no se los voy a poner porque se van a pegar. Y este se me va, me le van a ir a hacer un lavado. Porque está bien suerte. Ay, perrenguín. Bueno, entonces aquí vamos a dejar este video y cuando ya esté, ¿por qué? Me falta lo importante. ¿Qué le falta? Estos son mis mejores amigos de viaje. Ah, sí. Van a ser mis mejores amigos de viaje. Este ya le puse un nombre, pero ustedes se van a encargar de una misión. Miren. Este se va a llamar Pipo. No, ¿cómo es? Pipo. No ese, mero, mero. Este es Pipo. 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 P-I-P-O. Y lo voy a poner así porque los policías aquí lo paran a uno. Si uno anda volado colgando. Este es colgando, pero no puedo. Pipo, tú vas a ser mi guía. Para poder hablar en todo el camino. ¿No estaría mejor viendo para allá? No, porque yo quiero que me vea mi Pipo. Qué egoísta. Voy a hablar con Pipo. Le voy a decir, mirate y pújate que estuve un día terrible. Le voy a hacer mi oído. Y este, ay, Dios mío, celoncito vino. Y este otro es el que ustedes se van a encargar en la misión. Y por cierto, lo compré así porque ustedes saben de que, pues, yo soy de rancho, sí señor. Y este no es cualquiera, señores. Este, ay, Dios mío. Este chico, este es ricachón. Miren. Vino hasta con su cadena, pantallando. Mira, Juan. ¿No ves? Mira. Entonces, yo quiero que ustedes le pongan nombre a este, por favor. ¿Qué van a decir este a Juan? Tienes 25 años, comporta, comportándose algo raro. ¿Qué tal? ¿Dónde lo ponemos aquí? Entonces, quiere que a sus escritores le pongan nombre. A ese. Yo le recomiendo uno a ese. ¿Ese? Un nombre para ese. ¿Dime? Bad Ducky. ¿Ducky qué es? Patito. Bad Ducky. Patito malo. Como Bad Bunny. Bad Ducky. Bad Ducky. Está bien. Vamos a ver qué opinan los suscriptores. Y este es muy importante que me lo pedí, miren. ¿Qué dice? Dice, new driver. Please be, ¿cómo se dice? ¿Pariante? No. Paciente. ¿Pariante? Ajá. Dice, nueva conductor. Por favor, sé paciente. Ajá. Obten paciencia. Ajá. Sé paciente. Sé paciente. Sí. Esto se lo voy a poner en la parte de atrás. Porque si me ven ahí, como que voy... ¡Que lo vean! Ajá. Ok. Entonces, y esto me lo compré para limpiar aquí. Y esto creo que es todo. Así que, comenten si les gustó el Bad Ducky. Bad Ducky. Y el People. People. Buena combinación para hacer una canción de reggaetón. People con Bad Ducky. Cantando el corrido de la leoncita. Así que chicos, eso es todo. Un poco de humor. Para la situación. Y ahí le vamos a dar la continuación de cuando le ven el dito al carro. Y la leoncita le ponga todas esas decoraciones. Y salgamos a la calle. Claro. Así que, porque se vean que nada les cuesta. Suscríbanse. Denle like. Y compartan este video. Gracias. Ya se vino el agua. Nos vemos. Peripo. Bye, bye. Adiós. Bye. People dice bye. Uy, ya empezó a llover. Bye, bye. Tislar. 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 ...! Gracias por ver el video